¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Dead Space 3 y bueno seguimos con la aventura, si no me equivoco vamos bien, a ver, donde la habíamos dejado, creo que me dice que vaya a venir, ¿no? Nos falta un geología, bueno, vamos a ver, nos dicen que vayamos para allí, pues vamos para allí, estamos montando Rosetta y invito a un amigo para hacer la misión cooperativa, misión opcional cooperativa, ¿eh? Bueno, si no lo obligan a hacer las cooperativas, opcionales cooperativas, bueno, vamos bien, sí. Falta una pieza para poder montar Rosetta. Bueno, está el perro aquí empujando, ahora, pero que queda ahí. Una mente, un cuerpo. Bueno, si me faltaba cabeza, pues yo te pongo una, con planquero. Los cómicas estos Sí, estamos llenos Una mente, un cuerpo Está guapo eso No hay nada ni de texto para ponerlo en robo Creo que me extraño Para ver una mini escena Y tres monstruos Vamos No hay nada No hay nada Qué cazador Llegame Me cago No hay nada Ya hay para dónde hay que ir No hay nada No hay nada No hay nada La última pieza para montar Rosetta está al quinto pino Al quinto pepino No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dato, Isaac. Como tú bien puedes atestiguar, el hombre tiene el instinto natural de crear efigies rojas, duplicados a imagen de la original. Son una parte de nosotros, igual que el planeta que nos vio nacer, puede que incluso más. Todos tenemos un papel en la evolución natural del universo, Isaac. ¡Algo que pareces reticente a aceptar! Dos robos de vuelta, perfecto. Bueno, ya tenemos más espacio. ¡No! ¡Vamos! ¡No! En realidad, bueno, aquí hay más cosas, ¿eh? De las que vemos porque como ya mientras el juego estamos haciendo una partida nueva plus, pues hace tiempo, pues faltan cosas dentro de la habitación, evidentemente, más cosas. A ver, esto ya según cómo suena aquí. No, no no. No, no, no. No, no. Aquí está. Y lo dejamos un poquito ahí, estaba luchando ahí, se podía poner. Bueno, la última pieza. A ver si lo puedo tirar. No es mejor, porque ahora tenemos que atravesar. Ahí va. Ahí va, a ver por debajo. Qué aterra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Vale, ya no quedan más. Estupendo. ¿Te vuelves ya? Sí, llegaré pronto. Bueno, pronto. Está lejos, ¿eh? Hay que montar... ¿Tabas que en tu pepino esto? ¡Ahí! ¡Tú por la fuerza! ¡Dato! ¡Más cortado, hombre! No le tengo miedo a los necromorfos como para tenerle miedo a los de neología. Son bastante más inferiores a las necro. Haciendo espacio un poquito. No tienen nada que hacer. No tienen nada. No tienen nada. Deli, ¿cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿Has descubierto cómo hacer un códice con todo esto? Sí, parece que usaron neurología forense magnetómica que genera un flujo de datos almacenado en el códice. Es como si le extrajesen los códigos para la máquina del cerebro. Eso me suena. Al menos no le sacaron un ojo. Enseguida llevo. Ahora se puede entrar aquí. ¿Sería alguna misión secundaria? Sí. Misión secundaria. Estaba claro que teníais una misión secundaria. ¿Qué tal dónde hay que ir? Se va por ahí. Misión opcional. Eliminación de residuos. Eliminación de residuos. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo he comido un papas, es que salió al lado. Trash Controls. 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 ¡No! 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 ¡No a ver! Arriba sería todo palancas Menos este Este sí Entonces arriba sería No puede ser gogear arriba Alucinó Bueno, vamos a empezar por aquí Esto puede ser un giro Un giro Todo eso para bajar el puente, madre mía Más la oleada, eh Toda oleada Y el puzzle para bajar un puente Puentecito Hay que llenar cadera ¿Estamos bien o...? No se supino 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 ¡Suscríbete! Se está alargando más de lo que me pensaba. Me llevo esto explosivo porque todos los peta, pero no es una cosita buena. Solo es personal autorizado. ¡Otro puentecito! ¡Suscríbete! Bueno, no sabía yo que iba a ser una trampa finalmente, que no hay nada. Muy divertido, ¿verdad? ¿Cómo no se emboscan? Sé que son especialistas, ¿eh? Los corpos en hacer emboscadas. ¿Dónde demonios estamos yendo? No, prefiero hacerlo porque nos cogía de paso antes de ir a la misión principal. Si no, la quitamos del medio ya. Pero no veas. ¡No! 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 No pasa nada bajo. ¡No pasa vosotros! ¡Eh! ¡Me he fallado! ¡Me gusta fallar! ¡Pero que pasa, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡No había oído! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no lleguemos a la verdad que ladramos, no está realizado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 Gamalas ¡Aaah! ¡. ¡Aah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido divertido Ahora si que ya lo tenemos la misión Ella ha sido larga Objetivo completado Pues vamos a ir a montar Rosetta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Isaac, un último dato para que pienses Mientras te empeñas en provocar tu propia destrucción De no ser por la intromesión del gobierno de la tierra O la de esos investigadores muertes Iniciando descontaminación No se muerdan. A ver si resolvemos esto antes de que Danik nos encuentre. Es fácil. El hueso de la pierna se conecta a lo que quiera que sea eso. Vale. ¿Qué es la parte de abajo y cuál es la parte de arriba? Vale, que montado. Vale, entonces ¿cuál es la cabeza? Vale, que montado. Para ello. No, no. A ver, eso parece una especie de... Es una cosa amorfa. En fin, ¿cómo se supone que vamos a recomponer esto? Tiene que haber una manera. Es fácil. Vale. Esto va tomando forma. ¿Sí? ¿Nos vamos acercando? Es difícil decirlo, pero se ve un contorno. Montaje completado. Inicialización del código preparado. A ver qué tenemos. Se me dan muy bien los puzzles. Siempre se me han dado. Hombre. Hay algunos que hay que ser adivino. Pero bueno. Este no. se ve bien claro. ¿Qué? ¿Ahora qué? Ah, vale. Que tengo que ver un montón. Habrá un interruptor en alguna parte. Por aquí. Pues ya está. Os presento a Rosetta. ¿Y su cara? No tiene cara. Rosetta no es una persona. Es una criatura alienígena. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que utilizaron un cerebro alienígena para desvelar los secretos de la máquina alienígena. ¿Qué es, tutos? Muy bien. Veamos qué ocurre al activarla. Podría ser un poco raro. Cruzad los dedos. ¡SUSCEDORES! 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 No, no, no. No, no, no. Esto no es la cuna de la efigie. Los alienígenas encontraron a las afigies como nosotros. Se propagó y los consumió. Arrastró sus cuerpos en cielo para crear la fase final. Dios mío, la luna. La luna es el origen de la señal de la efigie, no la máquina. La luna es la convergencia. Los alienígenas construyeron la máquina para congelar el planeta, para que la luna no se completara. Si la máquina se apaga, todo se descongela. Y la convergencia se reanuda, no solo aquí, sino donde hayan llegado las efigies. Y esto es... La llave. Para apagarlo todo. Lo has disparado, ¿eh? Gracias por hacer el trabajo duro. ¡No! Localizará las efigies de la Tierra y nos masacrará. ¿No sabes qué? Lo había malinterpretado, es cierto. Pero ahora lo veo todo claro. No ha sido solo la intromisión del hombre lo que ha impedido nuestro glorioso renacimiento. No, 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 no. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Faiza, que pones! ¡Hijo de perra! Ha bloqueado la puerta. O sea, anula manualmente desde la cabina de control. La abriré desde aquí. ¡No! Tú no lo conseguirás. ¡Ya! Está abierto, vamos. ¡Yo sigo! ¿Qué la he compensado yo? Está bueno. Hijo de perra. Me ha bloqueado la puerta. O sea, anula manualmente desde la cabina de control. La abriré desde aquí. ¡No! ¡Tú no lo conseguirás! ¡Ya! Está abierto, vamos. ¡Yo sigo! Pero se está cerrado el camino, tío. ¿Cómo ha llegado yo ahí? ¿Se está cerrado por la máquina o qué? Vean, estoy muerto. Me está atrasando a la puñeta. A ver. Veamos. ¿Qué pasa si a ver si no se ha rompido? ¿Qué pasa si a ver si no se ha rompido? ¿Qué pasa si a ver si no se ha rompido? ¡Ay! Qué puñeteros que son. ¡Hijo de perra! ¡Me ha bloqueado la puerta! ¡O sea, anula manualmente desde la cabina de control! ¡La abriré desde aquí! ¡No! ¡Tú no lo conseguirás! ¡Ya! Está abierto, vamos. ¡Yo sigo! Acá la botana. Fallo en la muerta. Hay que cerrar esta puerta. ¡Eli, vamos! ¡Eli! ¡No pinta bien! ¡Se mueve muy rápido! ¡Hazlo, Isaac! ¡Venga, hazlo! ¡Isa! ¡Te quiero! ¡Isa! ¿Qué? ¡El gas! ¡Sigue saliendo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! Ella es todo lo que tengo. Era su misión. Ella sabía mejor que nadie lo importante que era. Nosotros debemos terminarla por ella. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. ¡Pues vamos! ¡Kaizak, vamos! Bueno, bueno, bueno. Ahora sí que vamos a hacer... una pausa. Ahora no, después de salir de aquí, corriendo, echando hostias. Maldito vas. Me ha ido bien para quitar la porquería de las paredes... Y desbloquearme habitaciones, pero... Madre mía, tío. Luego insume todo. Isaac. ¿Eh? No te desmorones. Vamos, tío. No te vengas abajo. Danik se dirige hacia la máquina. No podemos dejar que la apague. Entonces nos aseguraremos de que nunca llegue. ¿Entendido? Vale. ¿Eh? ¿Eh? Danik ha desbloqueado el acceso a todos los pisos. ¿A dónde ha ido? No lo sé. ¿A dónde ha ido? No lo sé. Dios. Bien. Vale. Separémonos. Tú la planta baja y yo la primera. Vale. De acuerdo. Muy bien. Cabeza fría, ¿vale? No puedo hacerlo sin... Pues bueno, chicos. Ahora sí que vamos a hacer la pausa. Espero que os haya gustado. No olviden comentar y darle like. Y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.